¡Aplausos! 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 Hoy siempre con mi guitarra en todas los coles de celebración La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor La fiesta apenas comienza, anda, prepárate, bailador De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!